Bueno, estamos de vuelta, tenemos en línea a Fernanda Gaete, artista, que nos va a contar un poco de una exposición que está en este momento en Miña del Mar. Les cuento que ella pertenece al Taller 99, este famoso taller que, si no me equivoco, creó o generó un emision túnel, ¿no es cierto? Fernanda, ¿cómo estás? Estás acá con Daniel y con Diego. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Esppectadores? ¿Auditores? ¿Aló? Ahí sí, ¿cómo estás, Fernanda? No sé si escuchaste nuestra presentación. Perfecto, perfecto. Buenos días, Daniel, a todos los auditores y auditoras. Buenos días. A ver, Fernanda, cuéntanos un poco. Luego, nosotros, este es un programa de economía, negocios, pero también damos espacio a un montón de temas que también hace la gente que está en el mundo de los negocios, que es importante, ¿no es cierto? Como el arte, el deporte. Y en este caso, cuéntanos un poco de qué se trata esta exposición que tú estás emplazando, que vas a emplazar en los próximos días en Viña del Mar. Sí. Bueno, mi exposición se llama La luz en las sombras. Es una exposición en base a grabados, serigrafías, grabado en metal. Son 33 obras expuestas en Casaplan, que es un taller, café y centro de reunión en el Valparaíso Plano, en pleno centro. Es un lugar muy importante porque reúne muchas personas de todo tipo, desde la política, por ahí está el congreso, desde las universidades, desde colegios. Y en este lugar, grabadores van a trabajar en este lugar. Entonces, tiene mucha importancia para nosotros, los artistas que hacemos obra, por medio del grabado. Y sí, efectivamente, es muy importante para la sociedad el arte. No solo vivimos de los negocios, sino que del trabajo interior del ser humano. Y es lo que planteo en mi exposición. La luz en las sombras habla justamente de nuestras luces y nuestras sombras. De cómo arrastramos nuestras sombras y todo lo que queremos ocultar, igual de alguna forma lo proyectamos. Por eso creo que es muy importante para quien lo vaya a ver y por ahí pueda engansar con el tema y cuestionarse a sí mismos. Oye, entiendo que el trabajo está en el marco de lo que es el taller 99, ¿no es cierto? Yo soy artista del taller 99, artista activa. Yo voy a trabajar al taller 99, participo de todas las exposiciones colectivas que hacemos. Y soy profesora del taller 99, pero esta exposición es una exposición individual que lidero, gestiono yo misma. Pero tengo el apoyo y el respaldo del taller 99 siempre. ¿Cómo está, cómo en general el respaldo a este tipo de obras, no es cierto, especialmente de grabados? Aquí en Chile en general, bueno, en este caso está la región de Valparaíso. Me imagino que tú también haces cosas en la región metropolitana. Y entender también por qué elegiste, por qué se da en este lugar específico de la región de Valparaíso esta exposición. Esta exposición se da en Casaplan porque Casaplan es un taller que se formó con el apoyo, el taller 99 los apoyó a formarlo. Javiera Moreira funda este taller en Valparaíso. A ella se le entrega una casa de 1917, una casa patrimonial. Se la entrega alguien que la conoce y le dice a Javiera este cargo de este lugar. Y la Javiera hace un taller de grabado que es lo suyo. Ella es artista del taller 99 también. El taller 99, para contextualizar, es un taller en la región metropolitana que nace en 1956 por Nemesio Antunes. Nemesio Antunes es artista muy conocido en Chile, ya difunto. Forma este taller para invitar a artistas formados a trabajar en torno al grabado. El grabado es una técnica que se tiene que hacer en conjunto porque requiere una tremenda prensa, muchos materiales que son difíciles de conseguir y es caro tener un taller de grabado. Entonces siempre se arma en comunidad y lo que sucede en comunidad, ya ustedes sabrán, es una maravilla, ¿no? Y este taller 99 se forma en Santiago. Taller Casaplan se forma hace nueve años, casi diez años ya, en Valparaíso con Javiera Moreira, una de sus artistas. Y así se han ido formando varios talleres con artistas que se han formado un grabado en el taller 99. Y han ido volando a sus propios talleres y hacen clases y el grabado se ha ido desparramando en torno a Chile. Concepción también es un lugar clave para el grabado. Y entre todos los talleres de grabado en Chile somos amigos y estamos en comunicación. Y cuando exponemos, muchas veces ponemos en conjunto, nos invitamos. Perfecto. Fernanda Gaete, recuérdanos entonces cuándo parte, hasta cuándo está. Y bueno, y deja invitado también a quienes nos están escuchando a ir a conocer y a mirar esta exposición. Sí, esta exposición se inaugura el sábado 6 de julio a las 12 del día. Están todos invitados, por supuesto. Y estará hasta el 1 de septiembre. El lugar desde ya es una maravilla. Como les dije, tiene un café. Así que pueden ir a almorzar, a tomar té o lo que quieren. Y la exposición está muy linda para que vayan a conectarse con sus luces y sus sombras que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos luces y sombras. Perfectamente. Fernanda, muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Que te vayas súper bien, ¿ah? Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Chao.